una vez más bienvenidos a su canal de filósofo 777 y vamos a hablar acerca de lo que de la noticia del momento el famoso diálogo en república dominicana quiero empezar compartiéndoles una información que trajo que publicó cnn en el programa de conclusiones con fernando del rincón donde él entrevista a maría corina machado y al final estaremos dialogando acerca desde la perspectiva de filósofo 777 preste la atención al siguiente vídeo y ya volvemos dirigentes opositores y oficialistas venezolanos se dieron cita en república dominicana este miércoles después de haber sido invitados por el presidente danilo medina allá en república dominicana para encabezar una reunión exploratoria que pueda dar inicio a una nueva ronda de diálogo en venezuela la cita exploratoria continuará mañana a las 9 de la mañana hora local los gestores de esta iniciativa serían el expresidente del gobierno español josé luis rodríguez zapatero y el mandatario dominicano danilo medina según el diputado opositor henry ramos alup a esta reunión asistieron cuatro representantes de su alianza el presidente de la asamblea nacional julio borges el diputado luis florido el diputado timoteo zambrano y el ex candidato presidencial manuel rosales cnn no ha podido confirmar esta información de manera independiente esta comisión habría expuesto a los gestores que no hay condiciones para iniciar una nueva ronda de diálogo con el gobierno del presidente nicolás maduro al menos no sin antes cumplir las exigencias que ya se han venido planteando como la liberación de todos los presos políticos el calendario electoral que incluya elecciones presidenciales reconocimiento a la asamblea nacional soluciones inmediatas a la crisis social venezolana en fin escuche usted esta delegación que está en república dominicana atendiendo una invitación del presidente de ese país no se está reuniendo con el gobierno en absoluto es una reunión para atender esa invitación y para expresarle al presidente de república dominicana con insistencia cuáles han sido las materias que lamentablemente la oposición le ha planteado reiterada y consecutivamente al gobierno y el gobierno lo ha cumplido la versión de alup fue reforzada por el presidente del parlamento venezolano julio borges quien dijo vía twitter reiteramos a arroba danilo medina que es el presidente de república dominicana y antonio guterres que es el secretario de naciones unidas que no hay diálogo hasta que se cumplan las condiciones y haya acompañamiento internacional pero la versión del gobierno venezolano es diferente la comisión oficialista en república dominicana que está integrada por el alcalde del municipio libertador jorge rodríguez y por la presidenta de la cuestionada asamblea nacional constituyente del si rodríguez además del ex embajador de venezuela en la oea roy chatterton aseguran que se trata de un proceso de diálogo y mediante un comunicado jorge rodríguez agregó estamos muy cerca de resolver algunos de los puntos álgidos con la oposición instó a dejar atrás las ansias de guerra por parte de algunos poderes imperiales dice que quisieran ver que sea el odio la violencia y la guerra lo que se instale en la patria venezolana la oposición se defiende y dice que el gobierno venezolano mantiene este discurso para desacreditarlos sin embargo confirman que hay varios países e instancias del secretario de general de naciones unidas antonio guterres tratando de construir un grupo de alto nivel con la participación de cancilleres bajo la supervisión y garantía de naciones unidas para entablar ese diálogo el diputado alup señala de forma personal que aunque no hay nada concreto esta podría ser una instancia perfecta para encontrar una salida política negociada en el país será vamos a preguntarle a maría corina machado a ver qué opina hay diálogo en silencio será posible veremos le doy la bienvenida a maría corina machado coordinadora nacional del movimiento 20 venezuela me acompaña desde nuestro estudio en caracas maría corina buenas noches y aquí estamos una vez más hablando de un posible diálogo al menos así lo plantea el gobierno no venezolano el presidente danilo medina lo ofrece parece que hay una representación de la oposición allá que piensas de todo esto bueno fernando la verdad que la confusión que tú describe es la que sentimos todos los venezolanos el estupor ante lo que está ocurriendo venezuela en este momento lo que exige es que se le hable claro con la verdad país donde todavía no se sabe qué día murió chávez donde nació maduro y desde luego que nos enteramos por la vida del canciller francés de un supuesto diálogo que lo niega la mud después lo ratifica el presidente de república dominicana y ahora aparentemente están allí y los venezolanos lo que tenemos muy claro que salimos a las calles en una rebelión popular este año con un solo propósito que fue librar y es librar a venezuela de la narcodictadura esto fue refrendado en un mandato de 7 millones 600 mil venezolanos el 16 de julio que nos dimos a todos los sectores del país una orden en avanzar de inmediato en la transición así que si este diálogo tiene un objeto distinto a asegurar una transición de inmediato dándole garantías y seguridad y seguridades a maduro pero asegurando su salida inmediata pero en los venezolanos no lo vamos a aceptar estamos frente a una catástrofe humanitaria frente una narcodictadura frente a un régimen que ha destituido anulado la asamblea nacional acabado con la república y la sociedad venezolana está decidida a producir su salida de inmediato ahora hay un planteamiento vamos a decirlo así en los actores que pudieran participar en un nuevo intento de diálogo maría corina y entonces ya se habla del secretario general de naciones unidas de otros países el nombre de zapatero que que no a ti no te no te cae muy bien que digamos sigue ahí pero danilo medina por ejemplo como que es un nuevo actor en república dominicana si leonel fernández pero bueno danilo medina sería como que un nuevo actor dentro de del de todo el escenario que opinas tú de estos de estos nuevos elementos que se estarían integrantes bueno la verdad es que no sabemos absolutamente nada y ese es el gran problema todo se está haciendo de espalda al país el señor zapatero es evidente que es un agente del régimen así lo reconoce todo el mundo república dominicana no ha apoyado la causa democrática en venezuela por de venezuela en la oea y lo único que está claro es que desde luego el régimen necesita una nueva operación para darle oxígeno en un momento en el cual al igual que el año pasado cuando bloqueó el referendo revocatorio toda la presión nacional internacional estaba dada para producir esa ruptura esa salida esa transición nuevamente hoy una nueva operación que busca desmoralizar a la a la población venezolana pero muy especialmente quieren que la sociedad venezolana y el mundo reconozca su fraudulenta constituyente cubana con el fin de que de obtener financiamiento externo y darle oxígeno a una narcodictadura moribunda así que lo que los venezolanos exigimos es cumplir el mandato del 16 de julio fernando un mandato que fue dado además a la propia asamblea nacional que fue quien convocó ese plebiscito y que el mundo entero lo reconoció así como 50 países desconocieron la constituyente no hay otra opción que avanzar hacia una transición que permita detener el drama y la catástrofe humanitaria que hay en venezuela sin embargo maria corina en bueno hace meses yo yo la verdad que ya pasan tantas cosas en venezuela que pierdo pierdo la la cuenta o la ubicación a veces en temporalidad pero hablábamos tuyo y estaban todavía las calles encendidas en venezuela me decías esta es la muestra clara de que esto va a terminar y que este gobierno va a salir y hoy las calles como en algún momento lo advertía como posibilidad se enfriaron hoy se han sumado pues varios de los partidos para ir a elecciones validando entonces un tribunal supremo electoral al que un consejo nacional electoral perdón al que acusan de fraudulento que viene de incluso de la misma empresa smart magic donde se pone la duda en fin toda esta telenovela que ya sabemos pero además de eso maria corina ya hoy se llega a lo impensable al inicio del mes de abril lo impensable lo impensable que alguien que uno que medio de la oposición fuera a sentarse para hacer un intento de diálogo totalmente lo impensable totalmente de acuerdo entonces es un círculo vicioso absolutamente inaceptable absolutamente inaceptable fernando porque lo que se está planteando es regresar al mes de marzo como si todo este sacrificio de más de 130 venezolanos que derramaron su sangre luchando por la libertad 15 mil venezolanos heridos más de 5 mil detenidos hoy hay más de 700 presos políticos entonces todo esto fue en vano y regresar a marzo como si aquí no pasó nada si pasó venezuela es otra fernando yo esta mañana estuve en para parar en maracay donde hay familias que han perdido todos sus enseres sus hogares porque se ha desbordado el lago de valencia producto de la ineptitud de irresponsabilidad y corrupción de este régimen y no es verdad que la población venezolana está resignada como el régimen pretende decir efectivamente las cárceles en las calles no están en la efervescencia de hace unas semanas porque la población venezolana no está dispuesta a salir a arriesgar la vida porque eso significa enfrentar la dictadura en las calles arriesgar la vida si no hay una conducción política que no que se salga de lo que fuese compromiso y el propósito es uno solo sacar a maduro maduro el dictador maduro y sus mafias del poder como propósito prioritario como me vas a decir tú que en esta semana cuando las naciones unidas la el alto comisionado para las naciones unidas en ginebra presenta un informe demoledor para el régimen donde además señala que hay indicios y hay elementos para juzgar por delitos de lesa humanidad cuando el secretario general de la oea luis almagro a inicia el día de mañana audiencias para verificar efectivamente la violación de los derechos humanos y presentar la corte penal internacional que entonces se olvida todo y entonces se recurre al mismo señor zapatero que es agente del régimen en los términos en el lugar y en el momento que la dictadura impone eso es inaceptable y los venezolanos te repito no vamos a aceptar una negociación distinta aquella que establezca los términos para la salida de la dictadura la narco dictadura es el poder de una vez por todas es es incomprensible maria correa te digo incomprensible no porque yo así lo crea no porque yo así lo crea sino porque se marcaron unas condiciones en en marzo en abril durante las protestas las voces de los que ahora están participando en elecciones eran otras es decir la contradicción del dicho y el hecho que hay en una parte de la oposición es incomprensible no se entiende no es algo que diga yo pero mira déjame déjame ahora regreso contigo voy a quiero quiero que escuches ahora lo que acaba de decir el presidente de república dominicana danilo medina para que reacciones a esto ahora que terminaron la jornada vamos a escuchar lo único que podemos decir esta noche que escuchamos las partes se expresaron dieron su punto de vista acerca de la situación que vive venezuela y estamos en el proceso de exploración de la construcción de una agenda que lleve a una negociación definitiva a la crisis iniciamos esta noche y reiniciamos mañana a las nueve de la mañana para ver lo que podemos avanzar en el día de mañana cómo están los ánimos de la marcha hay mucha 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 disposición bueno de que hay algo andando hay algo andando maría corina me quedan 30 segundos qué opinas de esto bueno mira hace cinco días el cardenal urosa en bogotá después de una reunión con el santo padre dijo que no se puede negociar con un régimen totalitario que no está dispuesto a producir una apertura y mejora de las condiciones de vida de los venezolanos no quieren soltar el poder porque son delincuentes criminales y mafiosos el propio cardenal urosa dijo que se burlaron del santo padre no se van a burlar de los venezolanos estamos decididos a avanzar en una enorme alianza ciudadana para lograr que toda esta fuerza que existe en el país se aplique en un solo propósito que es la salida de maduro con el apoyo de la comunidad internacional que hoy nos acompaña hablemos maria corina en unos días si te parece para ver cómo se desarrolla la república dominicana y y bueno nada aquí estamos dándole seguimiento y como siempre agradeciéndote que me acompañes gracias a ti como siempre ferrando no se sabe a ciencia cierta quién tuvo la idea de iniciar este diálogo lo que sí se sabe es que el canciller francés jean vesoli rand tras un encuentro con jorge arriaza fue quien señaló en un comunicado que fue informado de que el 13 de septiembre se reactivarían los diálogos entre el gobierno y la oposición bajo los auspicios del presidente de república dominicana danilo medina y el expresidente español jose luis rodríguez zapatero seguidamente miembros de la muda empezaron a hacer públicas sus declaraciones acerca de dicho diálogo en una de esas declaraciones afirmaron que no tenían idea de por qué el canciller francés había hecho dicha declaración sin haber informado antes a los miembros de ese partido aún así el miércoles comenzó en república dominicana un enésimo intento donde los representantes del gobierno y de la oposición aceptaron reunirse en ese país para entre comillas explorar las diferentes opciones pero es evidente la diferencia de opiniones mientras jorge rodríguez asegura que se encontraban en un momento estelar para alcanzar un acuerdo definitivo julio borges el de la mesa de la unidad aseguró que no habría diálogo hasta que no se cumplan las condiciones dichas en un comunicado entre las condiciones para entrar a una negociación seria exigieron la mediación de cinco países dos designados por el gobierno dos por la oposición y el quinto entre las partes se evaluó al vaticano como garante y a francia portugal grecia perú y méxico como mediadores además exigió un cronograma electoral nacional regional y municipal aunque sólo acordaron las regionales como siempre la libertad de presos políticos el cese de hostilidad contra la asamblea nacional y el canal humanitario por otro lado que el gobierno demuestre verdadero disposición de resolver los problemas nacionales y no para ganar tiempo el gobierno niega que hayan presos políticos en el país para ellos incluso no hay crisis humanitaria pese a los problemas económicos que sufre un país con alta inflación y desabastecimiento de alimentos medicina y otros productos básicos y por su parte propusieron también elecciones presidenciales para octubre del 2018 levantar el desacato al parlamento y reducir el periodo de la constituyente para julio del 2019 a cambio de que los diputados convivieran con este otro foro político y aprobaran los créditos y proyectos internacionales que está requiriendo este gobierno hasta dónde llega el cinismo hasta dónde llega la estupidez hasta dónde llega la falta de visión de nuestros políticos venezolanos yo no aceptaría ni uno solo de esos términos que está planteando el gobierno primero porque este gobierno está más afuera que adentro lo único que sostiene este gobierno lo han lo ha sido los militares económicamente políticamente ellos están destruidos a nivel nacional y a nivel internacional sentarse a negociar unas próximas elecciones hasta octubre del 2018 donde el candidato preavisado para la presidencia sería nada más y nada menos que diosdado cabello donde la constituyente quedaría hasta después de las elecciones del 2019 para que lo que a ellos no les guste en octubre del 2018 lo eliminen candidato que vaya a ir a elecciones el 2018 que tenga una gran escalada que tenga fama que tenga la aceptación del público que va a pasar señores simple la constituyente lo inhabilita y se acabó hay muchas opiniones negativas con respecto a dicho diálogo entre ellas el gobernador del estado miranda enrique capriles asegura que el gobierno acudió al proceso de conversación con la oposición porque tiene el sol en la espalda además hay un escenario económico explosivo añadió que era poco optimista con el gobierno por su actitud reiterativa de atropellar y respetar la constitución y los derechos de todos los venezolanos otra que manifestó su opinión fue maría corina machado quien al igual que este servidor filósofo 777 considera inaceptable darle tiempo al régimen de maduro hasta el 2019 a dónde va a parar venezuela nosotros no podemos resistir tanto la economía de venezuela no resiste tanto hay mucha gente muriéndose de hambre cuántos serán los muertos en el país de aquí al 2019 cuánta gente seguir seguirá muriendo por la falta de alimentos por la falta de medicinas cuánta gente seguirá muriendo por inseguridad cuánta gente se nos va a ir del país de aquí hasta 2019 que va a quedar en venezuela ruina es por eso que nosotros estamos en desacuerdo con ese diálogo que lo único que hace es matar la credibilidad política uno de los grandes aupadores de este proceso de diálogo se llama ramos salud uno de los traidores más grandes de la patria que tiene venezuela se llama ramos salud el que había pedido primero y había conversado públicamente de hablar de un gobierno nacional de un gobierno de libertad nacional se opuso mil por ciento a un gobierno de transición jurídico legalmente establecido y autorizado por la ley aún así entró en las leguleyadas de que la palabra transición no existía en la constitución uno de los que siempre amenazó a los militares de que fueran a dar un golpe de estado se llama ramos salud uno que siempre ha estado contento de estar en la mesa de diálogo es el ex gobernador de maracaibo rosales uno de los que siempre ha aplaudido y ha negociado a espaldas de la gente se llama rosales entonces qué tipo de acercamiento tenemos y lo que hay es una cuerda de títeres manejados por el gran titiretero llamado nicolás maduro o mejor aún raúl castro no se nos olvide que venezuela es colonia cubana hoy en día negociar una salida donde el principal actor no está invitado que se llama raúl castro no le veo sentido según rodriguez hacen falta mediadores confiables yo creo que no hace falta diálogo sino acciones contundentes por otra parte en cuanto a opiniones positivas por supuesto maduro celebró el nuevo intento de igual manera evo morales quien es aliado de maduro enfatizó que el mejor camino era dialogar con la participación de los pueblos y un pacto social entre venezolanos porque no dialogamos a que hagamos las elecciones mañana mismo porque no dialogamos a que pongan todos al cargo como lo hacía el difunto galáctico que cada rataico decía vamos a elecciones y pongo mi cargo a la orden porque no dialogamos de esa manera porque no dialogamos a que van a dejar libre a todos esos presos políticos que van a soltar ese montón de estudiantes que fueron juzgados por tribunales militares y que los dejarán ir a casa porque no dialogamos eso es más porque no dialogamos como esas toneladas de medicina y de alimentos que mandaron a cuba porque no los traen de regreso lo vuelven a repatriar y se lo dan a toda la gente que está en los hospitales necesitando medicamentos y porque no van a los barrios bajos a buscar la gente que necesita comida y se las hace llegar totalmente gratis a los que no tienen como partir el pan hoy el diálogo que necesita el venezolano hoy en día es un diálogo interno para crear conciencias para que todos nosotros salgamos a la calle a hacer lo que nos toca hacer hasta ahí se las dejo su hermano y amigo filósofo 777 si estás de acuerdo conmigo a que no hace falta diálogo dale like vamos a contabilizar cuantos likes tu das ojalá y lleguemos a millones si no te has suscrito a este canal quiero que te suscribas que formes parte de esta familia crítica y ojo por ahí viene un canal nuevo de este servidor un canal donde va a ayudarte a cambiar la mentalidad porque necesitamos cambiar la manera de pensar como venezolanos para poder vivir una nueva Venezuela milagrosa eso es todo por ahora de su hermano y amigo filósofo 777 se les quiere mucho bendiciones